Porque esta candela Venga te ve Cuando tú no estás Quisiera llorar No puedo vivir sin verte No volverás Porque tardarás No puedo vivir sin verte Tengo que sufrir Con tanto esperar Hoy lloro mala suerte Ya no puedo más Con tanto llorar Mejor que venga la muerte De quitarme esta pena Que mi pecho se anida Hoy sufrí la condena Que acabo con mi vida Tengo que sufrir Con tanto esperar Hoy lloro mi mala suerte Ya no puedo más Con tanto llorar Mejor que venga la muerte Mejor que venga la muerte Ya no quiero vivir Si tú no estás a mi lado Estudio Virgo el sol Dona Chandel Cuando tú no estás Quisiera llorar No puedo vivir sin verte No volverás Porque tardarás No puedo vivir sin verte Tengo que sufrir Con tanto esperar Con tanto esperar Hoy lloro mi mala suerte Ya no puedo más Ya no puedo más Con tanto llorar Mejor que venga la muerte Mejor que venga la muerte BiggerTV 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 BiggerTV